¡Felicidades! El especial es un medallo, el equipo y la piedra una fila ¡Se ha llegado a la medalla! ¡A mí hay que darme una! ¡A mí hay que darme una! ¡A mí hay que darme una si no me das! ¿Han desgastado los muchachos eso? ¡Ey! ¡Póngase todo ahí! ¡Todo ahí! ¡Todo ahí! ¡Todo ahí! ¡Todo ahí! ¡Todo ahí! ¡Va! 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 ¡Y la pumba ahora! ¡No te la pongas, Johan! ¿Y qué es ese, Johan? ¡Ese viene! ¡Ese! ¡Toma! ¡Roni! ¡Roni! ¡Afrondela! ¡Borre mi pelo! ¡Afrondela! ¡Erav, Mara! ¡Cao! ¡Vey! ¡Famo! En Pisa Buena Ahora El Andy Piso lleva cien dólares Lleva en Pera... la subestuaria de la Politica de un Reino y calmando el choco y calmando el choco ese soy yo ese soy yo el mejor fanático el mejor fanático el mejor fanático el mejor fanático me ha llegado siempre eres para el MVP oye los no he comprado